El ingeniero Marín Condor y docente investigador de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno manifestó que mostraron en la Fexpo Yabaré la tecnología que iniciaron hace más de 10 años y con mucha satisfacción la puso a disposición del agricultor de manera comercial, ya como un producto avanzado. Bueno, acá está la quinoa tropicalizada, material que ha sido desarrollado en la Facultad Integral del Noreste San Julián y hoy, con mucha satisfacción, ponemos a disposición de los agricultores de manera comercial. Explicó que se realizaron los ensayos en la zona norte, este y sur, asegurando que es un material muy interesante para el campo. Zona este, zona norte, esto ya hemos hecho los ensayos de muchos años. No tiene limitaciones para la zona norte, por ejemplo, de repente, Colonia Piraí, un poco más húmedo, pero para este lado, al sur, a la zona este, no tiene limitaciones. Es un material muy, muy interesante para el campo. El investigador habló de las características principales de la quinoa tropicalizada. Un material de 120 días a cosecha, un rendimiento muy elevado, promedio más o menos de 1.500 kilos por hectárea, cuando el altiplano está por los 500 kilos por hectárea, ¿no? Entonces creo que podemos hacer grandes cosas, las ganancias genéticas ya están plasmadas, la altura, el ciclo, todas ellas están ya diseñadas para una agricultura conservacionista en sistema de rotación. Marín Condori enfatizó al decir que la quinoa tropicalizada es de exportación. Esto es de exportación, esto es de exportación, el destino de los países asiáticos, europeos, Estados Unidos, Canadá, esos son nuestros mercados potenciales.